La hermosa tierra de Narmántica La hermosa tierra de Narmántica Los caballeros de la muerte decidieron actuar una vez más Pero esta vez se volverían arrogantes Y empezaron a combatir entre ellos Provocando una guerra civil que dejaría incontables pérdidas Tras años de batalla, la hermandad se dividió Ocultándose de la deshonra y la desdicha que había hecho Mella en ellos Ahora, dos mil años después de su creación La hermandad está casi extinguida Apenas es un recuerdo en los libros de historia Y los pocos que quedan Prefieren vivir inaceptidos Ante los ojos de aquellos que puedan juzgarles Por lo que hicieron Lo que hicieron teresp Sapp夜 peace Apenas es la cual Huyga Subtitulado por Marie сделan render por Jealous Apenas es una persona Exploración Apenas es un recuerdo Un recuerdo Que te pierde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Estás seguro? ¿Por qué ahora? Siento que ha llegado el momento. ¿Acaso los dioses no te han avisado de esto, viejo amigo? ¡Gracias por ver el video! Creo que hace tiempo que nos dejaron a nuestra suerte. Por eso mismo lo tengo que hacer. ¿Pero tan terrible es? Créeme, si no lo consigo lo sabrás. ¿Hay algo más que puedo hacer? El pueblo... La gente del pueblo no echará de menos este rostro. Cuídate. Corren tiempos difíciles. Aguarda, tengo algo para ti. Esto será tu luz en las tinieblas. Consérvalo bien. Que el odio se esté bien. ¡Gracias por ver el video! Infaneone. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Otra vez tú? ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejarte de seguirme? No, no te acerques Está una rata, se escondería mejor Me llamo Irialda ¿Te he preguntado tu nombre? Estás lejos del pueblo de Don Laendor Deben estar buscándote, termínate ese trozo y lárgate ¿Entendido, pequeña rata? Un caballero no dejaría nunca marchar a una dama sola en el bosque Yo... yo no soy un caballero Y tú... y tú eres solo una pequeña rata molesta Este bosque no es lugar para ti Puede que a la gente del pueblo la engañes Pero a mí no, yo sé quién eres Bien... y entonces, ¿quién dices que soy? Eres Sirvanes Olsen Caballero de la luz Protector de Narmántica Chiquilla, ¿crees que si fuera un caballero estaría Comiendo esta escuálida alimaña Y viviendo en el peor de los bosques de toda Narmántica? Mira, chiquilla Será mejor que te largues de aquí Antes de que este noble caballero Cambie de opinión y pueda hacerte daño Jamás harías daño a una dama ¡Fuera de aquí! ¡Largo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, me temo que nos hemos confundido, ¿verdad muchachos? ¡Pero jefe! Venga, soltad a nuestro amigo. Todo ha sido un malentendido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mis amigos y yo nos encargamos de la seguridad de este camino. No queremos que gente indeseable pueda hacerle daño de algún modo a los viajeros. Pues tener un poquito más de cuidado la próxima vez. ¡Eh, eh, 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 eh! Nosotros no trabajamos gratis. Por tu protección nos tendrás que pagar algo, ¿no? No tengo nada que ofreceros. Me parece que no lo has cogido. Si quieres que no te hagan daño, tendrás que pagar por las buenas o por las malas. Os he dicho que no tengo nada. Ruego que me dejéis seguir mi camino. ¿Te has creído que somos estúpidos? Será por las malas. Veamos qué tiene este montón de estirco. ¡Quieto ahí! Chicos, mirad lo que hay aquí. Pero tú, ¿quién diablos eres? Da igual. Pronto será un maldito cadáver. Trae el palo. Ten. ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí, fue allí! Ven aquí, pequeña. ¿Quién? Mira, hemos encontrado una nata. ¡Soltadme, malditos estúpidos! ¿No sabéis con quién os la estáis jugando? Mira, hoy parece ser nuestro día de suerte. Esto mejora por momentos. Vamos a tener que enseñarla a modales. Te vas a arrepentir. Y mucho. ¡Ah! ¡Quieta, quieta! ¡Oh, mierda! ¡No, la cos! ¡No! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. ¡Dímelo! Es demasiado tarde. Ha iniciado su viaje. ¡Has fracasado! ¿Tarde? ¿Fracasado? Esto solo acaba de comenzar. ¡Ya! 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 Ya estás despierto. ¿Estás mejor? ¿Cuánto tiempo ha...? Has estado inconsciente un día y medio. Maldita sea. No te preocupes, yo he estado cuidando de ti. ¿Cómo? ¿Cómo lo ha...? Hierbas curativas. Cuando se está tanto tiempo viviendo en el bosque, se aprenden algunos trucos. Lo sabía. Sabía que eras tú. No sé de qué estás hablando. ¿Cómo puedes seguir negándolo? La he visto. Sé quién eres. La robé, de acuerdo. No es mía. Sobre todo no soy quien crees que soy. Ten cuidado, no puedes. Aún estás débil. No necesito tu ayuda. ¡Lárgate! Déjame en paz. No. He visto cómo luchabas. Solo un caballero lucharía así. He crecido con vuestras historias. Lo sé todo sobre vosotros. Siempre he querido ser alguien como tú. No tengo a nadie más. Por favor. Déjame ir contigo. Mira. Te estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí. Pero te juro que... ¡Me protegiste! Iba a morir y me salvaste la vida. Dime, ¿quién hace eso en los tiempos que vivimos? Mira. Esto no es un juego. Di mi vida por ello. Y el destino solo me ha devuelto. Más que dolor y sufrimiento. Solo quiero apartarme. Olvidar todo esto. Y por más que lo intento... No puedo. Prefiero que me vean como un loco en el bosque o un caballero caído. Pero... No es lo que querías oír. Pero es la verdad. No son trepidantes aventuras luchando contra dragones y criaturas. Esto no es el destino que tú quieres, jovencita. Créeme. A partir de ahora cada uno seguirá su camino y no se hable más. No. Es hermoso, ¿verdad? ¿Por qué me has traído este lugar? Es el Valle de las Lágrimas Heladas. Pensé que era un buen lugar. Aquí no nos seguiría nadie. Explícate. La gente del pueblo no bien nace aquí. Por temor a las historias que hablan de fantasmas. ¿Fantasmas? Sí. Dicen que... Hace unos años murió una joven doncella aquí, en este valle. Cerca del río. Y congela a los hombres que intentan bañarse en él. ¿Y no tienes miedo? Yo no soy un hombre. Anda, voy a recoger algo de leña. Necesitamos luz y calor. La noche se acerca. Cuidado. ¿Podría...? Tranquilo. No va a hacerme daño. ¿Qué es? Es una hora de la noche. Dicen que son las protectoras del bosque. Ellas cuidan las pequeñas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, cuéntame cómo has llegado a esta situación. Dejé el pueblo de Don Laendor en busca de los caballeros. Y después de tantos años viviendo por aquí, sé desenvolverme en estos parajes. ¿Y como una pequeña como tú sabe hablar también? ¿Y mostrar este respeto? No recuerdo bien. Mis padres me educaron. Pero lo que mejor recuerdo son las historias de caballeros que escuchaba en el templo mientras esperaba a mi madre en el pueblo. Mi padre solía ir y venir, pero cada vez que venía pasaba todo su tiempo conmigo. ¿Y dónde están tus padres? Un hombre malo los apartó de mí. ¿Un hombre malo? Debió ocurrir cuando era muy pequeña. Apenas recuerdo huir de mi casa. Mi madre tenía miedo. Un destello. Y de pronto estaba en otro lugar. A salvo. No he vuelto a verles desde entonces. ¿Sabes leer o escribir? No. ¿Sabes luchar? No mucho, pero tengo buena puntería. ¿Sabes defenderte? ¿Cuántos años tienes? ¿Quince? ¿Dieciséis? Tengo diecisiete. Uf, perdona. Diecisiete. No tienes suficientes inviernos. Tu intención es buena, pero mejor... Déjalo estar. Mañana te acompañaré al pueblo de Don Laendor. No. Pero puedo aprender. Será mejor que duernas. Vigilaré la lumbre. Pero... Mañana hablaremos. ¿Cuál es suficientes inviernos de Don Laendor? No. No. Eh, eh, espera. No temas, caballero. Debí suponer que eras tú. Ha pasado mucho tiempo. Todavía tenía esperanzas. Nunca he regresado a este... Que no vengo a ver. Las cosas han cambiado. Aún tienes algo que hacer. Lo sé. Lo veo en tu interior. Pondré fin a todo esto. Tienes que ayudarla. Aún tiene que descubrir quién es. Ya cumplí mi juramento. Es una cría. Todo esto le viene demasiado grande. Ella es fuerte. Su corazón rebosa de luz. El destino... Solo intenté ayudar. Hice todo lo que pude. Y tú no estarías así. Lo siento. Lo sé. Pero hiciste lo correcto. Tienes que ayudarla. Te necesita ahora más que nunca. Está bien. Vendrá conmigo. Que la luz guíe tu camino. Sirvanes Holzen. Tienesáticas. ¡Gracias! ¿Qué está diciendo, Marcelo? ¡Suéltame, bandidos! ¿No sabéis con quién nos está equivocando? ¡Suéltame! ¡Shalak, Martek, Airitan! ¡Shalak, Martek, Airitan! Has renacido para servirme. Te amo. Vas a poder vengarte de lo que te hicieron en vida. Encuentra al caballero y a la muchacha. ¡Mata a Abanes! ¡Mata a Abanes! ¡Mata a Abanes! ¡Mata a Abanes! ¿Por aquí no se va al pueblo? No vamos al pueblo. ¿Pero entonces, eso quiere decir... Tengo algo que te pertenece. Si quieres ser mi escudera, tendrás que aprender a luchar. ¿Con un palo? ¿Con un palo? Veamos a ver esa destreza, pequeña rata. Oh, menudo adiestramiento, muchacha. Nunca te confíes, ni bajes la guardia. Debes entender la espada como una extensión de tu brazo. Bien, otra vez. La espada como una extensión de tu brazo, la espada como una extensión de tu brazo. No está nada mal. Tengo algo para ti. Bien, que estás de verdad. Cuidado. Gratitud. Anda, ve. Pero no te alejes. Otra vez. Anticípate a los movimientos de tu rival. Agilidad. Rapidez. Otra vez. Otra vez. Si quieres agarrar el onduelo, sorpréndele cuando menos se lo espere. Para, 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 para. Otra vez. No. Otra vez. Mi padre siempre decía que el arma más poderosa de un caballero es la magia. ¿Es verdad? Sí, es cierto. ¡Guau! ¿Cómo lo has hecho? ¡Enséñame, por favor! Espera. La magia no es algo que se pueda utilizar así como así. Solo las personas que nacieron con el don pueden usarla. Estoy segura de que yo podría. Mi padre siempre decía que yo era especial. Dame una oportunidad. Los padres dicen muchas cosas para que las niñas las dejen dormir. ¡Eh! No tan rápido. La magia requiere concentración y voluntad. Se puede hacer prácticamente cualquier cosa que pienses. Pero para usarla, debes aprender a canalizar las energías vitales. ¿Canalizar? ¿Energías vitales? El fuego, el agua, la tierra, el aire. De ellas cogemos prestada su fuerza. ¿Para qué? Para crear fuego, mover objetos, hablar mentalmente. ¿Y no podrías usar tu poder para derrotar a tus enemigos? Sí, eso también. ¿Entonces? ¿No te sería más fácil acabar con ellos sin necesidad de una espada? No, no. Eso jamás. Te... te volverías... ¿Te volverías qué? Algunos de mis compañeros pensaban igual que tú. Pudiendo utilizar la magia, ¿para qué usar la espada? De lo que no eran conscientes es que poco a poco, sus corazones, su fe, se iba corrompiendo. Y un caballero corrupto se convierte en un caballero negro. ¿Caballero negro? Jamás había escuchado nada parecido. Ni tú ni nadie. En eso consiste este viaje. De momento te contaré que buscamos un objeto. Y si lo encuentro todo, todo, comenzará de nuevo. Te ayudaré. Estaré contigo hasta el final, Sir Vanes. Vanes. Llámame solo Vanes. Vale, pequeña. Acuéstate pronto. Mañana volveremos al bosque de las montañas blancas. Y reemprenderemos nuestro camino. Ten. ¡No! David! No, no, no. No, 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 no. ¡Cuidado! No permitiré que le hagas daño, criatura asquerosa. ¡Cuidado! 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 ¿Sabes lo que te dije de los caballeros negros? Pues este es el peor de todos. Rápido, recógenlo indispensable. ¡Tenemos que irnos! ¡Cuidado! Deberíamos seguir en aquella dirección. ¿Por qué no vamos al pueblo más cercano? ¿Nos podrían ayudar? ¿Qué parte de la gente ya no confía en los caballeros, no has entendido? Pero... No... Debes de comprender que estamos solos. Nadie nos puede ayudar. La gente de hoy en día solo piensa en sí misma y no podemos confiar en nadie. Pero iba a decir que yo sí confío en ti. Si tan poderoso es Corben, ¿por qué no viene él personalmente a matarte? Corben es listo. Y no harías caer a su cuello sin antes saber cuán fuerte me encuentro. ¿Por qué te persigue? Corben y yo... Éramos compañeros de batalla en la orden. Era el mejor amigo que tenía. Hasta que nos traicionó. Se volvió un caballero negro sin que lo supiéramos. Muchos crímenes cometió hasta que nos dimos cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Consiguió corromper a muchos de los nuestros y fundó una nueva orden. ¿Y entonces? Así fue como nació la orden de los caballeros negros, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que comenzó una guerra civil que se llevó por delante a gran parte de la población de Normática. Por ello tuvimos que ocultarnos los pocos que quedábamos. ¿No has intentado buscar a nadie más? Quizá entre varios consigáis derrotarle. No es tan fácil. La gente culpa ambas órdenes de lo sucedido. Y porque Corben y yo somos los últimos de cada orden. Pero me dijiste que con este viaje podrías empezar de nuevo. ¿A qué te referías? No es tan fácil. Yo no poseo todo el conocimiento de la orden. Y para poder comenzar de nuevo necesito ese objeto. Digamos que se trata de un libro que contiene la información y los secretos de las dos órdenes para poder comenzar de nuevo. Y basta de preguntas que el tiempo apremia. ¡Gracias. Chau! ¡Suscríbete! Ey, ¿estás bien? ¿Te ocurre algo? No sé Me encuentro un poco mareada Toma, bebe un poco de agua No, creo que necesito ir a... De acuerdo, pero no te alejes Hemos de tener cuidado Tu dolor de cabeza no es casualidad Este bosque es peligroso Ya debemos de estar en los dominios de Erindor Hace tiempo Los caballeros encomendaron al brujo Erindor Su mayor secreto A cambio de un trato... Peligroso ¿Ese secreto es el objeto que buscamos? Sí La orden se sumió en la guerra Y el brujo queda atrapado por la eternidad En su custodio por el secreto Bajo la forma de una serpiente se alimenta De las pobres almas que sucumen a su poder Los lugareños cuentan que aparece Bajo la forma de una serpiente Leyendas Muchacha Estás tardando mucho Ya he terminado Vamos Vamos ¿Has prestado atención a lo que te he explicado? Sí Sí Tendríamos que ir hacia el noroeste No deberíamos tardar en encontrar lo que hemos venido a buscar ¿Al norte? Nunca había estado tan alejada del poblado Allí es donde está la fortaleza de Erindor Dentro está el objeto Vanes ¿Por qué no paramos un rato? Estoy cansada La verdad es que llevamos todo el día caminando Pero Corben Corben también tiene que entrar en el bosque E irá más despacio De acuerdo Paremos unos minutos ¿Pero qué estás haciendo? Vamos Vanes Relájate No has parado desde que emprendimos el viaje Creo que el dolor de cabeza te está afectando demasiado Déjame que haga realidad tus deseos Caballero ¿Pero qué haces? Vamos caballero ¿Por qué si no ibas a ayudar a esta joven? Has estado demasiado tiempo solo ¡Calla maldita sea! Pobre caballero ¿Acaso he roto alguno de tus votos? Cualquiera desearía tenerme Vamos Vanes Poseeme Erindor ¿Qué te ha pasado? ¡Dímelo! Cierra tu sucia boca Brujo Irialdra Escúchame Lucha ¡Lucha! Buen intento Pero ella no está aquí Sucumbió ¿Qué piensas hacer Vanes? ¿No querrás dañar el cuerpo de la joven, no? No Voy a sacarte de él Eres un necio Si crees que puedes hacerte con el objeto No vas a impedir que salga de este maldito lugar Dame tu alma caballero ¡Escúchame! 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 Irialdra Irialdra Dime algo por favor ¿Estás bien? Irialdra ¿Cómo? Es la primera vez que me llamas por mi nombre ¿Señor? ¿Señor me llama? ¡Suscríbete! 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 destino maldito y déjame el camino libre bien sabes de lo que soy capaz de hacer ahora me amenazas en mi propio bosque los corren no eres el primer brujo prebotente que mato con mi espada muéstrame que es lo que más temes caballero todos tenemos un punto débil correr un poder se alimenta de todo por qué lo hiciste no no espera dolor dolor es el engaño es la traición de los tuyos quieres saber lo que es el dolor yo te enseñaré realmente lo que es el dolor no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué son? Son protecciones mágicas. Sellan la entrada. Un paso más y hubiera sido a fórmina al instante. El objeto debe de estar dentro, pero no le veo por ninguna parte. La barrera impide ver el interior. Puedo retirar algunas de las protecciones para poder pasar sin peligro, pero me llevará algún tiempo. Vigila mientras tanto. Vale. ¡Gracias! 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 Perdón. Perdón. ¡Gracias! 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 Rápido. ¡Ocúpate de los otros! ¡Gracias! Sirvanis Hülsen, caballero de la luz. ¡Una vergüenza! Lord Korven, caballero de la oscuridad. Un traidor. ¡Aquí! ¡El único traidor! ¡Eres tú! ¡No! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú le fallaste a la orden! No tienes ni idea de lo que es la lealtad ni... ¿Lo notas? Es tu miedo Has pasado demasiado tiempo huyendo Ya es hora de que te enfrentes a tu destino de una vez por todas No lo hagas, Corben ¿De verdad serías capaz? Ya lo creo que sí No, 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 no ¡Vanis! 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 Juro servir y proteger Con mi espada y con mi poder A todos los pueblos libres de la Atlántica De todo mal que le aceche Ahora Y siempre Vamos, repite conmigo, sirvanes El juramento No sigas Un juramento Para proteger a las almas débiles De este mundo Cuando nosotros tenemos el poder De ser sus dueños y señores Me repugna Ver como los proteges con tanto afán Pero lo juraste Si Juré proteger la Atlántica Y eso es lo que voy a hacer Empezaré con cada hombre Mujer y niño de esta inmunda tierra Traeré la paz como gobernante de todos Sabes como va a acabar esto Como debe acabar hace mucho tiempo Vanes No debiste entrometerte De acuerdo Has ganado Pero por lo menos da una muerte digna No te mereces No te mereces el honor de mi espada Te mataré con mis propias manos ¡No! Vanes Tranquila No puede escapar Hagamos lo que hemos venido a hacer Pero como pude Como pude quitar el último sello A veces En situaciones de peligro Nuestra mente reacciona Y nuestros pensamientos se hacen realidad Es lo que te ha ocurrido a ti Pero lo extraño es que hayas conseguido hacer algo Que a mi me ha costado años aprender Pero eso Eso quiero decir que soy ¿Qué significa? Todo a su tiempo Porque está recubierto por unas cadenas No son cadenas normales Son las cadenas de la verdad Esas cadenas se forjaron Con parte de las armaduras De caballeros de ambas órdenes Después de la guerra Tan solo un caballero que pertenezca a ambas órdenes Puede retirar las cadenas Pero Eso es imposible, ¿no? Por lo que me contaste O perteneces a una orden O perteneces a la otra No puedes ser de la luz Y de la oscuridad a la vez Te equivocas, Herialda ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? No he sido sincero del todo contigo Yo También soy un caballero de la oscuridad No, por favor, no te asustes No es lo que piensas Me has mentido ¿Por qué? Si quieres salir de dudas Coge mi mano Irialda Confía en mí, por favor Apenas eras una niña Cuando sucedió Ella Ella es Sí Es tu madre No sé qué hacer Estoy desesperada ¿Sabes a lo que me pongo viniendo aquí? Por favor, inténtase breve Desde que ocurrió todo esto No escucha Lo he intentado todo Esta Esta guerra va a acabar con él La orden se está disolviendo Yo no puedo ¡Madre, madre! Mira lo que tengo para ti Tienes que hacer algo Es tu hermana ¿Cómo puedes? No Puede que tengamos el mismo padre Pero ahora no puedo hacer nada con ella Entiéndelo ¿Cómo que somos hermanos? Entonces tú eres Tengo poco tiempo Todo se ha perdido Han ganado No, no Ya te dije que no Por favor, hazlo por mí Lo sabe Me he ido de casa Y ahora viene a por nosotras ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Y mi padre? ¿Quién es mi padre, Vanes? Corben Corben es tu padre Corred 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 Esperad Con esto no podrá alcanzarla Rápido yo le entreteneré Corred Qué conmovedor Toda la familia reunida ¿Qué está ocurriendo aquí? Aléjate de ellas ¿Cómo dices? Ya no la verás más Vete y déjanos en paz Maldita mujer Corben Ya tuviste tu oportunidad ¡Tú cállate! Ella es mi hija Y no me vais a apartar de ella Vais a arder los dos en el infierno Has sido demasiado lejos He luchado por ti Creía en tus razones Pero esto ¡A tu familia! Me decepcionas hijo No has aprendido nada De lo que es el honor De tu padre Levanta Levanta Nunca la tendrás ¿Por qué me ocultaste la verdad Todo este tiempo? Mi madre La dama del lago Déjame explicarte Tuve que enviarte un lugar seguro Se lo prometí a tu madre Lo siento Mi alma de verdad Te odio Venga Aunque da algo por ¿Pero qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué te pareció ahora que sabes la verdad? ¡Maldito seas! ¡No! ¡Tú no puedes ser mi padre! Desgraciadamente para ti lo es ¿Atacarías a tu propio padre? Mala idea, pequeña Es hora de que te enseñe la lección ¿Y tú eres mi hija? ¿Esto es todo cuanto sabes hacer? ¡Vanis! ¡Vanis! Iriel Coge el objeto Ese es el fin de todo esto Serás la primera de la nueva orden Vaya Aún le queda puertas al bastardo ¡Vais a morir los dos! Repite conmigo Juro servir y proteger Juro servir y proteger Con mi espada y con mi poder Con mi espada y con mi poder A los pueblos libres de Normántica A los pueblos libres de Normántica De cualquier mal De cualquier mal Que aceche ahora y siempre Que aceche ahora y siempre No, espera Únete a mí No volverás a hacer ningún mal Ni hacer sufrir a nadie más Ya te has manchado de sangre Aquí termina tu existencia Y con ella la oscuridad que creaste Y la sangre Nunca olvida No volverás a hacer Y COLOM Martin El final de la nueva Yo crecеди A los doblos libres de muerte Vendira Si te Dinero Preg bills Mi espada Siempre De cualquier Puede Elwin Hay Lo En Nos ¿Por qué no me lo dijiste antes ¿Acaso me hubieras creído? Te voy a echar mucho de menos Siempre estaremos contigo No temas, Irianda, sé fuerte ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Ahora, aprende de lo que te enseñé y sobre todo, sigue tu corazón No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Fuisteis ayer al pueblo? Nos estuve buscando toda la mañana. Sí, ayer estuve con madre. Estuvimos comprando en el mercado. Pues nos vi. Además es que... No... ¿Qué ocurre? Corre, Sora. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Socorre! ¡Suéltame! ¡Cerdo! ¡No ha falado ahora mismo, maldito bastajo! ¡Ven aquí y no te resistas! Entonces primero iré a por ti y después iré a por tu hermanita. ¡El oro! ¿Dónde lo tienes? ¡Ven, dámelo! ¡Ven aquí y no te metes con alguien de tu tamaño! ¡Sábalo, por favor! Estaba en mitad de algo importante. ¡Lárgate en tu pony! ¡O si no te unirás a ellas, pequeña mocosa! ¡Deja a esas pobres almas en paz! ¡O morirás bajo mi acero! ¡No! ¡Lo has matado! ¡No! ¡Vivirá! Así aprenderá la lección. Ahora marchaos antes de que recobre el sentido. Espera, ¿quién eres? Irialda Olsen, caballero de la luz, protectora de Narmántica. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres?